Nosotros entendemos que el gobernador no es una figura ausente dentro del gabinete, no es una persona que no haya podido entender, sobre todo teniendo en cuenta que el gobernador es un escribano y que es de los escribanos que para ser escribano primero tenían que ser abogados, no de los viejos escribanos, sino que se recibió escribano con la ley actual del ejercicio de la escribanía. Por supuesto tiene conocimientos de derecho, sabía perfectamente que el ministro que él tanto pondera y defiende que es Mazzoni estaba violando la ley. Entendemos que de alguna manera es cómplice, es cómplice por omisión, es cómplice por no haber hablado y encima además por salir a los medios a decir que está bien y que es correcto lo que está haciendo Mazzoni. Entendemos que tiene responsabilidad. Nosotros no lo hemos puesto así en la denuncia, pero eso no quita que ampliemos denuncia o que los fiscales entiendan que tienen que además ir contra el gobernador apenas arranquen con el análisis de la denuncia que hemos hecho. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.